Vamos a complacerles con mucho gusto Se llama El Gasparín, mi primito Grabaciones del Conjunto Nube Para todos ustedes Muchas felicidades a los novios Y a esta mancha a toda su familia El saludo cordial Dos invitados, saludos, bienvenidos Todos, noche Vamos bailando el cupado, dice Sí Hola gente Viene Monterrey Viene Monterrey Saludos cordiales a la familia Saludos 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 a la mamá Saludos a la familia Saludos a la familia Mirindo Juro Cabalí, Río Verde ¡Qué bárbaros! ¡Sususua! ¡Venganse todos a bailar en esta noche! ¡Venganse todos a bailar en esta noche! ¡Venganse! 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 ¡Venganse!